Fue por la motivación de un grupo de muchachos del Liceo Antioqueño de Medellín que, influenciados por las ideas de Baden-Powell, dieron origen a nuestro grupo Scout, aquel que se consolida gracias a la labor de nuestro fundador Jorge Koch Quevedo. El grupo empezó a formarse en 1918, pero se establece definitivamente en 1919 eligiendo al teniente Roberto Echavarría, profesor en el Liceo de Milicia y Gimnasia, como encargado de dirigir el grupo. Las reuniones ordinarias de la tropa, esta como primera unidad formada, se desarrollaban en el Salón de Química del Liceo, en el edificio central de la Universidad Plazuela José Félix de Restrepo y en el Patio del Liceo, lugar que hoy ocupa la Facultad de Derecho. Desde tiempos remotos, el grupo ha disfrutado de gratas experiencias, como lo fueron las excursiones realizadas a la planta de acueducto en dirección a Guarne, al Raizal, donde los muchachos aprendieron a nadar y a remar en el río Medellín. Estas experiencias son unas cuantas de las vividas por los muchachos de la época. Cuentan también las amistades y el aprendizaje que de ellas quedaron. Hoy, el grupo Scout tiene tantos logros como metas, y este año es uno de los cuales puede hacer un recuento de todo lo que el grupo se ha propuesto mejorar, comenzando por remar el río Medellín, como ver un hermoso amanecer en el Cabo de la Vela, sin ser este el último, porque para el grupo aún faltan años de historia por narrar, porque trabajamos con miras a la satisfacción y enriquecimiento del muchacho, a que sea el grupo el mediador de sueños e ideas. Lugares desconocidos, experiencias inigualables e indelebles son la satisfacción de un trabajo que con una sonrisa de un cachorro o un abrazo de un rover se es gratificante. Nuestro presente lo conforman las unidades que día a día demuestran con sus integrantes, sus salidas, sus esfuerzos, lo mucho que pueden lograr con una formación donde el bienestar del muchacho sea el objetivo. En pro de ello, el grupo busca la manera de mejorar y perdurar esa estabilidad entre sus unidades, generando ingresos que se conviertan en enseñanza, experiencia y en un puente económico que se reinvierte en eventos del grupo y en apoyo a su labor. Acá surge al aire, marca que se registra legalmente para prestar servicios de sonido, recreación y logística y todo un modelo de mercadeo de servicios. A la fecha, al aire, ha realizado más de 20 eventos como campamentos, recreaciones dirigidas, días de sol, entre otros, a empresas privadas, instituciones gubernamentales, unidades residenciales, hoteles, fundaciones, corporaciones, asociaciones de profesionales y personas particulares. ¿Qué componente le gustó más? ¿El 18 o 10? ¿Cómo se llama? ¿El... ¿Qué componente le gustó más? San Jerónimo, el de San Jerónimo, el de San Jerónimo, el de San Jerónimo, el campamento aquí, en el que me uniformaron. A mí, en la lucha de las tribus, que fue el parque ecológico de Santa Elena. A mí, el Quim desde años. Bueno, el campamento que más me gustó fue Río Claro de 2009, porque fue mi primer campamento con el clan y pasaron pues cosas inesperadas totalmente. Y el de la Guajira también, porque, bueno, otro momento más con el clan y un viaje pues supremamente lindo. ¿Qué le gustó más de los escopos? Los juegos, las ciudades que haremos, la criatura que nos enseña y a jugar a la naturaleza. Jugar. Las cosas de la selva que me enseñan y yo vivo una ceremonia de evaluación. Lo que más me gusta del grupo es la alegría que hay en todo el grupo. Las personas que se meten acá, que son muy buenas. La alegría, el amor. A mí me gustan mucho porque acá me divierto mucho, tengo muchos amigos. Y lo que más me gusta del grupo es que de verdad se siente que hay una amistad, que hay compañerismo, que se encuentran verdaderos amigos, que los equipos de trabajo son muy bien organizados y que la planeación se ve en todos los años. Soy Catalina Castaño, pertenecí al clan en el 99 de ese mes de mayo. De lo que enriqueció mi vida en el escultismo, sobre todo en el clan, fue que me ayudó a crecer como persona, a crecer como profesional y a conocer lo que es la verdadera amistad. Soy Juan Manuel Osorio, hice parte del grupo desde el año 99, ahora ya nací en el grupo. El grupo me aportó en mi vida, en mi crecimiento personal, tanto académicamente colaborar porque me ayudó a tener más disciplina en mi vida. Mi nombre es Carlos Pinto, soy arquitecto, pertenecí al grupo 16 años de mi vida. Como siempre se dice, cada una vez escauto a la vida, lo llevo en mi corazón. Siempre, siempre pienso en la experiencia que tuve, no solamente en el escultismo, sino en particular en el grupo primero. Hace pocos días me invitaron a, y cumplí un sueño muy bonito de ir a una conferencia TED y cuando me preguntaron que cómo me quería presentar, lo primero que puse en la lista fue eso, de que había pertenecido de 16 años al grupo y al movimiento Scout. Los Scouts salvaron mi vida, yo pertenecía, hice parte de... viví en un barrio en la ciudad muy complicado y una de las tablas de salvación, para mí, fue todos los sábados que participaba en el movimiento y que me escapaba a una realidad muy difícil de una ciudad en la que yo crecí. Mi hija considero que la entré al grupo Scout por la filosofía que manejan los Scouts, por la forma, no, como por el que, la forma de pensar, la forma de actuar, me parece que es diferente a los demás muchachos. Porque cuando eres un niño muy, muy, como si, muy solo, se relaciona demasiado poco con los vecinos. Entonces, una forma de sacarlo, pues, de sacarlo de la casa, era meterlo acá. Y llegué acá, pues, en racasamos y por huir. Ella dijo, métalo, métalo, que allá, allá pega, allá pega. Sí, es una forma, porque fuera de pasear, o sea, no habían salidas lúdicas en la familia, y aquí hay demasiadas cosas lúdicas. Más que todo fue por eso. Es por la fe que tuvo Jorge Koch a las ideas que a cientos de kilómetros ya funcionaban en cuanto a una formación y preparación del joven que decide formar este grupo y darle la oportunidad al muchacho, al niño, de explorar, de aprender, de compartir, de cambiar el ritmo de vida que ellos comenzaban a vivir y que a nuestros días son cientos los jóvenes y adultos que sienten inigualables las experiencias y formación que en grupo han recibido. Es por eso que damos un sentido agradecimiento a nuestro fundador, a nuestro progenitor escultista, de estar nuevamente aquí reunidos luego de 93 años de fundación. De demostrarnos con hechos que cuando creemos y vibramos por algo siempre tendremos una sonrisa y una mano que nos alienta a continuar con esta historia con la labor del Grupo Scout. ¡Líderes Scout por siempre!